Muy buenos días a todos. La verdad es que uno está abrumado de tanta sabiduría, de tanta historia y de tanto conocimiento. Y quiero en primer lugar saludar a los tres co-directores, Eudal, José María, Juan Luis, muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestras intervenciones. Por supuesto con vosotros, a todas las personas que os acompañan edición tras edición en estas excavaciones. También al presidente de la Fundación Atapuerca, querido Mitchell, muchas gracias por estar hoy aquí. Como siempre, a los alcaldes de IBEAS y de Atapuerca, Raquel Iñaki, a los consejeros, al consejero de Cultura que conoce bien esta materia y estos temas, al consejero de Sanidad, al presidente de la Diputación, al delegado de la Junta, al subdelegado, al resto de autoridades parlamentarios, nacionales y autonómicos, muchísimas gracias porque hoy es un día importante para Atapuerca, para Burgos y sobre todo para el conocimiento de lo que es el conocimiento y la evolución de nuestros orígenes. Muchísimas gracias por vuestras palabras y además hacer algo tan complejo como es esto en un lenguaje que entendemos los que somos simplemente aficionados. De verdad, muchísimas gracias porque vuestras palabras han sido muy instructivas y sobre todo han sido muy clarificadoras. y quiero agradeceros el trabajo, el trabajo a vosotros y a vuestro equipo a lo largo de estas semanas. Ya son 46 los periodos de excavación que se han realizado y una vez más, según vuestras palabras, ha sido todo un éxito. Los hallazgos aquí en Atapuerca van a volver a revolucionar el panorama científico en Europa, en el mundo entero. Yo creo que el documento que me entregas, el libro que me entregas, es un ejemplo de lo que significa en el mundo científico vuestro trabajo, el trabajo de vuestro equipo. Son muchísimos centenares de restos líticos, cerámica, de fauna, habéis hablado de nuevas especies, habéis hablado de especies que nos han sorprendido. Se ha hablado de osos, pero de rinocerontes también, de arte rupestre, de herramientas que utilizaban los primeros agricultores. También habéis hablado de ello, de nuevos fósiles humanos y de ese reencuentro con el homo antecesor que abren apasionantes líneas de investigación. Ojalá que alguno de estos restos tengan un nombre propio como lo tuvieron Elvis, Miguelón, Excalibur o Pink. Yo creo que sería también muy importante y yo creo que todos debemos estar muy satisfechos. Vosotros estáis muy satisfechos, vuestros equipos están muy satisfechos, pero todos nos sentimos muy orgullosos por lo que habéis conseguido, por lo que se ha conseguido entre todos. Porque desde luego Atapuerca es sin duda el proyecto social, cultural, científico más importante de Castilla y León. Creo que lo puedo decir sin temor a equivocarme, pero además es el mayor proyecto paleontológico del mundo sobre la evolución humana. Por tanto, no solo es un proyecto que aglutina a toda la comunidad autónoma, que aglutina a nuestro país, sino que aglutina al mundo entero. Yo quiero trasladar una vez más el compromiso del Gobierno de Castilla y León. Lo sabéis por el consejero, que os lo ha dicho en innumerables ocasiones, aunque no tiene mérito porque yo sé que tenéis una buena relación. Pero más allá de un ambiente desenfadado, quiero volver a insistir en el compromiso con lo que es un proyecto de dimensiones mundiales. Y algo muy importante, desde 1984 la Junta de Castilla y León viene colaborando con todo el sistema Atapuerca. No solo con el proyecto que aquí se materializa, con el Museo de la Evolución, con el nuevo centro del que luego hablaré con un poco de detenimiento. Son muchísimas decenas de millones de euros los que se vienen invirtiendo. Y yo quiero también hacer un reconocimiento a todos mis colegas anteriores, a todos los colegas anteriores del consejero, a todos los directores generales y funcionarios que también han trabajado de vuestra mano, unas veces con mayor impulso, otras veces con más lentitud, pero siempre con muchísima intensidad. Y en esa línea vamos a seguir impulsando ese nuevo centro de investigación Emiliano Aguirre, que va, coincidiendo con los 25 años de la Fundación, va a desarrollar una labor importante, porque va a impulsar todo el trabajo en torno a los yacimientos de Atapuerca. Y ahí se va a concretar toda la memoria del proyecto que aquí se está desarrollando y que se va a desarrollar. Lo he dicho, es una referencia mundial a Atapuerca. Vuestra labor, vuestra dedicación es desde luego muy importante y ha contribuido de manera decisiva, no solo por parte de los tres codirectores, sino de todo ese equipo de en torno a unas 300 personas que año tras año participan en cada campaña y que también representan a centenares, miles de personas que a lo largo de todas estas campañas han estado trabajando en todos los ámbitos. Yo, a quienes os vais, quiero que sean estas palabras de homenaje y de reconocimiento. Todos hemos visto, utilizando el símil deportivo de José María, hablaba de Roger Federer. Bueno, yo puedo hablar de cómo se ha retirado un deportista, un futbolista como Toni Kroos, en el mejor momento de su carrera deportiva. Yo creo que ese es el punto en el que tenemos que hacer un reconocimiento y toda nuestra gratitud para el trabajo que estáis desarrollando y que vais a seguir desarrollando desde otra tarea, desde otras funciones. Como denominó este ámbito, esta aventura maravillosa, lo definió Juan Luis, pues vais a seguir formando parte, sin duda, no solo en los próximos meses, en los próximos años, sino en algo que nunca se va a olvidar, porque esto no se puede olvidar. Y, además, tomasteis el testigo del pionero, de Emiliano Aguirre, y habéis dejado preparada también la siguiente generación de investigadores. Habéis tenido la inteligencia para recoger el testigo, lo decíais en vuestras palabras, y entregárselo a quienes tienen que continuar vuestra tarea. Yo quiero deciros que habéis señalado el camino, este riquísimo contenido cosecha. Utilizabas este año, ha sido una cosecha muy positiva. Hablando de agricultura, lógicamente, se tiene que hablar de cosecha. Pero yo creo que vuestros hallazgos, sin duda, modifican año tras año las teorías sobre el hombre como especie. Y creo que este año va a haber una aportación, intuyo, pero va a haber una aportación muy positiva. Yo creo que, con legítimo orgullo, puedo decir, en nombre de tantos burgaleses ilustres como hay aquí, que Burgos es hoy la capital mundial de referencia del estudio, de la investigación, de la evolución humana. Yo creo que eso es algo que no puede discutir nadie, y por tanto, todos los burgaleses os podéis sentir orgullosos como nos sentimos quienes no somos de Burgos. Pero nos sentimos hoy tan burgaleses como vosotros. Yo no me quiero extender mucho más, simplemente insistir en que esta labor que estáis desarrollando tiene claramente un contenido de conocimiento, de difusión, de gestión, de la evolución humana del origen y de la evolución humana. Pero también quiero reconocer ese otro componente de generación económica vinculado a este proyecto. Que, además, fija población en el territorio y que permite no solo tener un conocimiento científico, sino más divulgativo, general y, sobre todo, generación de riqueza en el entorno, que creo que es evidente. Y también hay que destacar los siete millones de visitantes que ha tenido todo el conjunto del sistema Atapuerca y que este año pasado se vio incrementado. Y en estos seis primeros meses, un 15% con respecto al año anterior. Es tan importante lo que habéis hecho en el ámbito científico que mis palabras pueden sonar reiterativas, pero las debo decir. Pero, desde luego, me parece muy importante decir que el sistema de difusión, de divulgación, de promoción, desde el punto de vista turístico, es un modelo que queremos copiar para otros recursos. Patrimonio de la humanidad, las médulas, Siga Verde, que son, desde luego, muy importantes. En otra óptica, en otra filosofía, no voy a decir que totalmente distinta, pero en otra filosofía. Yo quiero que mis últimas palabras sean de agradecimiento. De agradecimiento a quienes empezaron con este proyecto hace décadas, de agradecimiento a quienes estáis hoy aquí presentando la nueva cosecha, cosecha, agradecimiento a quienes, desde Burgos, para toda España y el mundo, estáis trabajando de manera cotidiana, en la Fundación, en los ayuntamientos, en la Diputación Provincial y en el Gobierno de Castilla y León, y, por supuesto, también en el Gobierno de España. Mi reconocimiento a quienes vais a ceder el testigo, mi reconocimiento a quienes os quedáis, a quienes recogéis ese testigo. Y yo creo que el compromiso de todo el mundo, de todas las administraciones, de todas las personas, para que Atapuerca siga siendo ese referente mundial de investigación y, desde luego, ese compromiso con la investigación científica y ese compromiso con el desarrollo social y económico que es hoy Atapuerca. Muchísimas gracias a todos. Gracias por ver el video.